Esta canción lleva sabor a Jeros Sin saber el daño que te hacía, tú llorabas por mí Aguantando día tras día, esta forma mía mala de vivir En tu habitación pensabas, esto cuando tendrá fin Me porté como un canalla, no supe hacerte fe Yo sé que estoy corrompido, lleno de alcohol y de droga Mujeres prostitutas porque Fataná nos compra Estamos vendiendo el alma pero cuando te vas cuenta Quieres volver a tu casa Y el diablo no te deja Por mi culpa Cuando baño y torno a personas que tanto me quieren Por mi culpa En llorado y sufrido mi ausencia merezco la muerte Por mi culpa Por mi culpa Por mi culpa Por mi culpa Hablé con Dios de los cielos Por mi culpa Pero me llamo ignorante En su sangre En su sangre En su sangre Yo he derramado mis lágrimas Por mi culpa 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 Por mi culpa